Música La cumbia repetidora se baila con la hora y no deja de bailar Y al escuchar las enamoras del suelo en boca del censo que necesita bailar Digo ah, digo eh, me voy repitiendo el canto Digo ah, digo eh, yo voy repitiendo el canto Y si, el color concreto se lo funda En la cumbia repetido ganas deseo en la sola hora Y no dejar de bailar Y al escuchar la pedaguarda de tres Y no dejar de bailar Y digo ah, digo eh, eh, eh Y digo ah, eh, eh, eh Cumbia De la cumbia repetidora que se baila toda Y no dejar de bailar Y al escuchar la pedaguarda de tres Y no dejar de bailar Que te insulta a bailar Y digo ah, digo eh, eh, eh Solo escribiendo el camino Y digo ah, digo eh, 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 eh Solo escribiendo el camino Y no dejar de bailar 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 Y no dejar de bailar